Muy bien, entonces continuando con esta canción de 23 de Infantería, ya tocamos lo que es la primera parte y también ese que te dije que era como un puentecito para entrar a esta parte de la canción después de que hace ahí es donde nos quedamos y lo que sigue es eso es lo que hace las primeras dos veces, vamos a repasar eso y luego ya te digo las otras dos veces entonces empieza en Do sostenido aquí arriba Do, Do, La, Mi, Do, La, Mi, Do, Perdón y después hace Mi, 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 Fa vamos a ponerlo para que lo escuches una vez y también para que me sirva a mí como repaso y luego ya continuamos Bueno, aquí va esa parte Do, La, Mi, La, Do, Mi, Fa, La, Do, 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 Si, Mi entonces esa parte completa un poco más lento para no confundirte es Do, Do, La, Mi, Mi, Fa, La, Mi, Fa, La, Do, 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 Si, Mi esa es toda esa parte y lo que sigue es Re, Re, Sol y es Re, Re natural porque entramos al tono de La mayor y La mayor pues ya va a Re natural Re, 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 Sol Sol sigue siendo sostenido Re, Re, Sol, Fa, Mi y ya después nada más es Re, Re, Do, Do, Si, La Entonces esa parte hasta ahí es Otra vez y otra vez un poco diferente Eso es lo mismo y ya después Entonces la primera parte es lo mismo, donde cambias después de Es lo que sigue Fa mi, fa mi, fa mi, re mi, do Fa mi, fa mi, re mi, do Do, 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 do Entonces la segunda vez, toda completa Y lo que sigue va a ser exactamente igual que las dos primeras veces Eso es todo lo que lleva a la canción Ya después de eso, lo que hace es otra vez la introducción Vamos a escuchar desde esa parte que acabo de tocar Y dejarla correr hasta el final para ver si me falta algo Entonces la segunda vez que hace eso Cambia un poco Eso todo es lo mismo, nada más las últimas notas cambian La, la, sol, sol, mi, do En contexto para que lo escuches Esta es la tercera vez que empieza así La tercera vez que hacemos esta pequeña lina Le da un buen efecto armónico ahí Y vamos a ver cómo hace en la última vez La última vez es exactamente igual que la segunda La última vez es exactamente igual que la segunda La segunda vez es exactamente igual que la segunda Eso ya nada más me hizo dos veces Otra vez es exactamente igual que la segunda Al último pues ya nada más es como el final de la melodía Y el final viene siendo Déjame oírlo una vez más Sol, sol, mi, sol, si, la, si Perdón, empieza en do Do, si, la, si, do, re, mi Y esa es la canción de Titulada 23 de Infantería Todas las partes están ahí Nada más para Para variar te voy a decir que Que pues regreses a A las notas donde te digo A la parte donde te digo nota por nota Las veces que sean necesarias Practica todo muy lento Porque estas canciones son bastante difíciles Y en tonos que no precisamente Son los más cómodos en saxofón alto Con práctica todos los tonos Deberían de ser igualmente sencillos Pero este en especial es algo que sí Te va a tomar un poco de tiempo Mucha suerte Y estamos para la otra elección